y otra en enseñanza de las ciencias por la Universidad Hebrea de Jerusalén y un diplomado en economía del conocimiento impartido por la UNAM y un diplomado en gestión de posgrado de calidad por el Instituto Politécnico Nacional tiene diversas publicaciones, revistas indizadas y asimismo una gran cantidad de investigaciones sin más preámbulo doctor, le damos la palabra y bienvenido Muchas gracias Yo creo que yo voy a estar aquí, entonces me siento mejor desde aquí Mi idea es cómo transmitir a ustedes, cómo hacer unas políticas para la formación y desarrollo de investigadores Y voy a hacer tres partes, primero voy a hablar acerca de la problemática de la formación de investigadores Después voy a hablar sobre algunos conceptos básicos de lo que es un investigador y posteriormente algunas políticas, sugerencias de políticas Entonces, ¿en qué consiste la problemática de la formación científica? Las políticas públicas de productividad y competitividad afectan el etos académico y la singularidad de los científicos Distorsionan una jerarquía de valores y hay una producción masiva de conocimiento sin profundidad superficial y hay unas prácticas académicas decrementales que no producen conocimiento nuevo Ahora te voy a explicar qué es cada una de estas cosas La idea de que los organismos internacionales impongan las políticas productivistas da pues un poquito de contradicción ¿Por qué el investigador tiene que ajustarse a una recompensa económica para hacer desarrollo científico? Si antes se supone que el investigador tiene en su mente la idea de producir el conocimiento para explicar la realidad y asomarse a la verdad Pero es una política medio absurda que dice que hay que pagar al que produce más pero no sabemos esos resultados cómo son si son profundos, no son profundos, si son superficiales, si modifican o no la realidad Entonces, existe una serie de prácticas académicas indebidas que todos participan los estudiantes, los investigadores, los directivos y como que son puros procesos de simulación El estudiante hace que aprende, el profesor hace que enseña el investigador hace que investiga y el director hace que dirige Pero en realidad son puras simulaciones Entonces, existe una gran cantidad de prácticas académicas indebidas Por ejemplo, expropiación del trabajo de los estudiantes Actualmente en las secciones de posgrado hay ausentismo, el estudiante es invisible No hay, ustedes van a las secciones de graduados y no hay estudiantes ni hay investigadores Los investigadores dicen que están escribiendo los libros y los artículos Y que por esa razón no van a las secciones o a los centros de investigación Entonces, están vacíos y están vacíos, pero sí les dan los estímulos de productividad y de competitividad Si sacan su artículo, su libro, su capítulo del libro, vamos a ver en qué condiciones Entonces, sí les dan su suelto, aunque no estén Entonces, invisibilizan a los estudiantes Entonces, hay autoplagio Hay que el académico siempre hace lo mismo, pero presentándolo como forma diferente Es una especie de, no sé el término científico, pero es como refritero El mismo texto le pone capítulos diferentes Hay también como medios prefacistas Que al mismo título, al mismo trabajo le ponen un prefacio diferente Entonces, esos académicos meten y distorsionan el verdadero etos académico Existen proyectos de corto plazo con resultados ad hoc Que la política hace destrozar la investigación científica Generalmente, ustedes en sus proyectos de investigación tienen que tener resultados Porque si dicen que son resultados negativos o que no obtuvieron negativos No les dan los estímulos En Inglaterra hay una cosa que se llama el Total Research Report Que es que el investigador tiene que decir si se mete por rutas erróneas Si no encontró nada y si estuvo 5 o 10 años trabajando y no encontró nada Pero a ese no se le castiga Lo que hace y pide la gestión académica inglesa Es que se registre y escriba el investigador lo que está haciendo Para que el estudiante nuevo ya no se meta por esas rutas Si no se meta por otras Entonces, hay un relajamiento de las exigencias académicas para alcanzar los estándares Los verdaderos estándares es producir conocimiento nuevo que explique la realidad O que modifique la realidad Hay un neocletilismo, hay mucha simulación, hay mucho plagio Es muy pocas veces el investigador tiene conocimiento nuevo Y tiene posibilidades de hacer algo original, original Cazadores de constancias y certificados Primero dame mi constancia Y después ya ver qué digo Eso aunque digan unas parrabasadas por los tonterios Entonces hay una cosa que se llama Habilitación doctoral justo a tiempo y doctorados fast track Maestrías también Porque el CONACYT y la administración central piden que la eficiencia sea efectiva Si ustedes tienen un programa en el PNPC Y resulta ser que no tienen la eficiencia que dijeron Los sacan del PNPC Entonces, ¿qué hace la gestión? Pues hace inventar Las tesis malas, muy malas De maestría o doctorado Pero si se alcanza el estándar de 50 más 1 Sigue en el PNPC El PNPC es el programa nacional de calidad del postgrado Entonces, pues, es una serie de prácticas académicas indebidas Entonces, estas prácticas académicas productivistas Y competitivas Producen lo siguiente en los investigadores y en los jóvenes En la evaluación institucional que se hace Se subordina a la subjetividad del investigador A las exigencias de los estándares de productividad La singularidad del sujeto Que es la de la posición de él ante el mundo Se modifica Entonces, yo vengo con el espíritu de libertad Y de búsqueda de la verdad Pero de pronto los estándares me dicen No, tienes que hacer algo para explicar y producir ahorita Que te lo evalúen para que te den el estímulo Entonces, pero ¿cómo? Pues si yo no soy de eso Entonces, yo hice muchas entrevistas de investigadores Y dicen, mire, yo ya me salí de ese sistema Porque yo estoy con mi tema Y quiero trabajarlo Pero no quiero meterme con esos indicadores y esos estándares Si no se cumple esa serie de requisitos Normas o estándares de productividad Difícilmente se va a poder hacer investigación singular Quiere decir, original Entonces, la singularidad es la forma en que el sujeto Se enfrenta al mundo desde un punto de vista De él, del yo, de su yo Yo veo el mundo así, asado, asado Entonces, cuando un investigador produce conocimiento Dice, bueno, pues sí, esta es mi teoría Sobre esto y esto Ahora, yo distingo entre la cultura científica y la cultura tecnológica La cultura científica, digamos, está como para producción de teorías Y la cultura tecnológica está para la producción de dispositivos o artefactos Son cosas muy diferentes y culturas muy diferentes Una cultura es la que se necesita para producir un dispositivo que transforme una semillita En otra semillita, pero con estas características Y eso es diferente de hacer una teoría acerca de por qué el cambio energético Es así, eso es muy diferente Entonces, la productividad académica no depende del conocimiento profundo de una metodología Y una técnica de análisis e interpretación de datos Se requiere el conocimiento de la tradición académica del grupo en donde se está Las nuevas tendencias en la economía, la economía ecológica Para que el economista sea, esté en el campo de la frontera Necesita conocer la tradición científica de economía ¿Quiénes son los principales padres de la economía? ¿Cómo se evolucionaron? ¿Cómo se desarrollan? ¿Con qué problemas de frontera se están enfrentando? De tal manera que los cursos de metodología a veces son medios simuladores y medios falsos No es cierto que con un curso de metodología uno produzca conocimiento Generalmente, aquí mi colega que es académico podría decir que ningún de los productos científicos Es producido con una metodología previamente diseñada Entonces, el investigador está trabajando, tas, tas, tas Hay un accidente, encuentra esto y encuentra por cosas aleatorias o de causalidad o de caos Algo que no esperaba, pues de tal manera que aquellos ortodoxos de la metodología no son tan buenos Tienen sus acotaciones El monopolio del liderazgo académico autoritario perjudica a la autoridad académica del grupo Y absacoliza el desarrollo de la singularidad de los otros mundos Entonces, no es correcto que los líderes académicos sean autoritarios y apaguen las singularidades de los otros Lo más correcto de un líder académico o de un profesor académico Es que tenga posibilidad de enseñar a volar teóricamente a los estudiantes En Brasil se les llama no directoras de tesis, se les llama tutores Con el propósito de que no están dirigiendo Sino están simplemente acompañando y tutoreando Y enseñando a volar en las barrancas académicas a los estudiantes Para que vayan haciendo algún ensayo Los gran resultados internacionales olvidados de su misión social y de sus procesos de formación claves Modifica el papel de modificar e interpretar la realidad con la verdad Hace mucho tiempo vino un gran doctor inglés Que se llamaba, no recuerdo su nombre Pero sí recuerdo el incidente Un gran director de aquí del PON Le preguntó, oiga, ¿y qué indicador se tiene para que una universidad sea considerada de nivel internacional? Y como él era su cuestión humorística En inglés, esa ja, ja, ja Pues yo diría que tuvieran un premio Nobel O dos, o que tuvieran profesores que hicieran trabajos, libros de texto mundial Entonces, imagínense ustedes, ¿qué hay que alcanzar? Bueno, yo he estado en universidades donde sí hay 30 premios Nobel O hay 10 premios Nobel, o 20 premios Nobel Por ejemplo, Harvard, o Berkeley O la von Humboldt de Alemania Pues sí tienen 30 premios Nobel Pero, ¿por qué y cómo? Entonces, yo no estoy en contra de que se produzca conocimiento nuevo Hay que hacerlo Ahora, voy a pasar a la otra parte Que es esta parte que tiene que ver con algunos conceptos básicos para la formación de investigadores Este es un modelo de formación de investigadores Hecho por los ingleses Entonces, son cuatro competencias básicas Que es aprender a ser, aprender a conocer Como científico Implicarse en el proceso formativo Que es aprender a convivir con el otro Y competencias de gestión de la investigación Entonces, un investigador Para formarse, para ser investigador Necesita tener una singularidad propia Una visión propia del mundo Una autocomprensión Necesita una autoestima Necesita valorarse Necesita decir que él sí la hace Y que como científico la hace Un gran autoestima Necesita definir y desarrollar Desarrollar su trayectancia formativa ¿Qué es eso? El conjunto de experiencias que yo me voy a proporcionar O a procurar Para tener una forma de ser Para ver el mundo Yo he visto casos Y tengo casos De los médicos Que son geniales Para su formación Y su capacidad de pastoreo Con sus estudiantes De licenciatura, maestría y doctorado Y en ese proceso Ellos Definen la trayectoria De sus doctores Pero es un proceso Muy acompañado Y los médicos Tienen esa presa El científico nuevo Tiene que aprender A conocer Conocimiento básico Del campo disciplinar Fundamentalmente ¿Quiénes son los padres? Habilidades cognitivas Para el procesamiento De la información Ustedes ya comprenderán Que no es lo mismo La producción científica Antes de la computadora Después de la computadora Después de las redes Y el mundo actual Que es Un mundo de la web Y que se llama El modo 2 De producción del conocimiento Existe La posibilidad De que la industria Tenga más desarrollo De conocimiento Que la propia universidad Las propias universidades Por la capacidad Y la competencia De desarrollo Y de infraestructura Por ejemplo Bill Gates Contrata 200 físicos Al año De alto nivel Y dice Hagan lo que quieran Innovación es lo que quieran Pero dentro de un año Los vemos Les paga una gran cantidad De dinero Entonces Si después Del año Vienen Y traen alguna innovación Entonces Los vuelven a contratar Y si no Muchas gracias Te agradecemos Etcétera Entonces Lo que quiero decir Pues Es que Tienen que ser creativos Tienen que tener Diseñar Conocimiento Nuevo Creatividad Y nuevas explicaciones El El estudiante También Tiene que tener Involucramiento En el trabajo Con otros Desarrollo De la capacidad De comunicación Ustedes Comprenderán Que un investigador Que es muy difícil Que una persona Que no habla O que no tiene Capacidad de relacionarse Con otro Tenga aprendizajes No Necesita esta persona Ser una persona Muy madura Para tener Relaciones sociales Con el otro Aceptar al otro Y desarrollarse Con el otro Pero esas son competencias Que se desarrollen Socialmente Y finalmente El investigador Debe saber Gestionar Su propia Investigación Cómo planearla Cómo desarrollarla Cómo ir a encuentros En los estudios Que nosotros Hemos hecho Por ejemplo Yo hice Me tocó la fortuna Y al rato Lo vemos Me entrevisté Al doctor Carlos Casas Campillo Que era El productor De las Hormonas Entonces Él me dijo Mire Este Se necesita Nosotros Para el desarrollo Científico De las hormonas Conocíamos A todos los científicos Del mundo Expertos En X o Y Enlaces de X o Y Molecule Y cuando teníamos Problemas Lo traíamos Y hacíamos un Seminar Y trabajábamos Aquí Entonces Había una gran cantidad De conocimientos ¿Qué quiere decir? Pues Quiere decir Que Se necesita Esa capacidad De gestión De promover Se necesita El fundamiento Saber Cómo financiar La propia Investigación Y se necesita Aprender a hacer Procedimientos Y procesos Entonces El doctor Carlos Casas Campillo Hace Ese gran Desarrollo De ciencias Biológicas Aquí Y Llega a una conclusión Triste El fracaso Nosotros Alcanzamos México Alcanzó El techo De la producción De hormonas A partir A partir A partir del barbasco Antes Las hormonas Eran Muy difícil Producidas Con los testículos De los cerdos De los caballos Entonces Era un complicado Muy complicado Entonces El barbasco Encontraron Que era una molécula Casi similar A la de A la de Humana A la de los animales Y lo que hizo Don Carlos Casas Con sus Colegas Es Estructurar Las moléculas De tal manera Que Pudieran Hacer Los mismos Efectos De las hormonas Entonces Damos tristemente Por la política Porque Este era En tiempo De Echeverría Se dice El sindicato Hecho para abajo Los comuneros El sindicato Organizó A los comuneros De producción De barbascos Protestaron Entonces Vinieron los De Singapur Y dijeron Bueno Nosotros Nos llevamos La hierro Nos llevamos El camote Del barbasco Nos llevamos Allá Y le pusimos Y no tenemos Problemas Para la producción Se llevaron Y aquí Para abajo Entonces Es un problema De política Complicado Se duerme ¿Se duerme ¿Verdad? Sí Bueno Entonces Bueno Ya Esto no me voy Pero Esto es lo Del doctor Carlos Casas Campillo Por ejemplo Él decía Mire Nosotros En la praxis De él Decía Mire Proyecto Aceptado Significa Proyecto Financiado Nada de Que no te doy O que te doy Después Nada Si se acepta Si se acepta Un proyecto Se financia Después Proyecto Financiado Significa Proyecto Permanentemente Evaluado Entonces Quiere decir En el mundo En el mundo Donde estaba El asunto De las hormonas Seminario Interno De formación Y desarrollo Científico Y reconocimientos A la productividad Inmediatamente Que obtenían Una molécula Nueva Las registraban En patente Como propiedad Intelectual Bueno Para muchos Investigadores De la producción Científica Estas son las Características Que debe tener Un grupo Académico Especialmente Pues Ustedes Comprenderán Que pertenecer A un grupo No es una cosa Sencilla Significa Que Creo que hay Algo Por ahí Bueno Entonces Es necesario Desarrollar Competencias Sociales Esas competencias Sociales Tienen que ver Con una Identidad Intra Y extra Institucional Reconocida Es decir Que el grupo Tiene orgullo Se sabe Que tiene Identidad Legitividad Y formalidad Flexible En convenios Y formas Financieras Soporte Y flexibilidad Administrativa En el desarrollo De proyectos Una infraestructura Eficaz Financiamiento Alternativo No solo Intrainstitucional Comunicación Y conectividad Entraintestacional Productividad Con una visión Con una visión Internacional Sistema De incentivos En el conocimiento Con equidad Y clas Esencia Científica El sistema De incentivos A veces Divide a la comunidad Científica En dos Los que tienen Entonces Los que En contra En contra De los otros Porque no Están En el mismo Nivel Entonces Es un Problem Voy Terminando Voy Terminando Entonces Miren Si ustedes Van a ser Científicos Ustedes Necesitan Pertenecer A una comunidad Científica Hay Teóricos De las comunidades Científicas Por ejemplo Hay un señor Que se llama Tony Vichel Es un inglés Entonces Él dice Que una comunidad Científica Es como Una tribu De primates O de Hombres primitivos Que adoran A un A un Tótem Que adoran Ciertos Hacen ciertos Rituales Que le dan Premios Al que tiene Desarrollos Etcétera Etcétera Y los Reconocen Pues esa es una Visión Antropológica El desarrollo De la ciencia Y la tecnología Creo que sí Hay muchos Rituales Y los rituales Se hacen En los Congresos Se hacen En las reuniones Públicas Y se desee Incienso Entonces Eso Es decir Ustedes deben De aprender Esos rituales Para pertenecer A esas comunidades Entonces Se necesita Pues Es una motivación Personal Relación De confianza Un modo De conexión Eficiente Y beneficios Mutuos Pertenecer A un grupo Quiere decir Cuando yo Pertenezco A un grupo Quiere decir Que yo voy A tener Beneficios Mutuos Que me beneficia A un grupo Pero yo También beneficio Al grupo Son beneficios Mutuos Se necesita Prácticas Compartir Experiencias Compartir Una base De conocimientos Común Validar Las mejores Prácticas Y desarrollo De capacidades Colectivas Ahora Ahora me dio Mucho coraje En los comités Tutoriales De nosotros En donde los estudiantes Firman Todas las hojas De sus protocolos Y de sus resultados De investigación ¿Por qué? Ah, porque no se los vayan A plagiar Pero eso Digo Si se propone Si se dice Que yo estoy haciendo Un proyecto nuevo Es porque O algo original Es porque quiero Compartir con otros No quiero Cerrar ni nada Quiero compartir Con otros Pues esa es la idea Pero no Acá ya Firma todas tus hojas Para que No se las plagien Eso me parece Nefasto Bueno, entonces Necesita especificidad De enfoque De la comunidad La comunidad Tiene que tener Un enfoque específico Tengo una prima Que está en Austria Y que va a desarrollar Un gran evento Sobre economía ecológica Aquí en la UAM Entonces Su enfoque De ella Me dice Que es un enfoque Nuevo Ecológica Y que el grupo En el que están Tienen ese enfoque Específico Economía ecológica Y ahí vamos Entonces Ese es un enfoque Específico El otro Es que esa comunidad Tiene cierta Infraestructura Necesaria Facilidades Y dispositivos Comunes Repositorios De documentos De trabajo Bueno, entonces Finalmente En relación A las políticas públicas En la producción Académica Si el conocimiento Que se genera Es para mejorar La sociedad En la que se hicieron Esas investigaciones O si es para Producir un aporte Original De los conocimientos Debe de diferenciarse Los estándares Para evaluar E impulsar La producción Académica Según Estas orientaciones Yo digo Que hay que dar Igual O diferenciar Aquel que se dedica A hacer producción Del conocimiento Para la modificación Social Requiere Unos ciertos No se vale evaluar Igual A uno que solamente Se dedica A la producción Teórica Vale tanto El antiguo académico De cualquier parte Del mundo Era un académico Que hacía Su producción Científica Sin mirar A quien Etcétera Ni fijarse Si tenía Estadas O no Estadas Era un académico De alto nivel Y producía Sus investigaciones Sus tesis Doctorales Etcétera Y tenía Un pastoreo Muy bonito Entonces Eso es Se necesita Pues Es muy diferente Alguien que produce Conocimiento Para la modificación Social Que alguien que produce Conocimiento Puro Son Lo que Yo digo Es que se debe De evaluar No con criterios Semejantes Con criterios Es necesario Impulsar La producción Académica Del conocimiento Para la resolución De problemas Completos Apoyados Con enfoques Multidisciplinarios Yo comentaba Con alguno De ustedes O no sé Si ya se lo comenté Acabo de leer Esta obra Maravillosa De Sarucán Que se llama Desde el Sexto piso Entonces Él Después de su Segunda gestión Hizo cuatro Grandes Programas Extraordinarios Uno de ellos El del Satélite Mexicano ¿Sabían ustedes Que lanzamos Un satélite? Pues sí Sí lo lanzamos La Unión Lanzó el satélite Mexicano Pero era un grupo De científicos Astronomía Se juntaron Lanzaron Otro grupo Sobre problemas De la ciudad Problemas Urbanos Otro grupo Problemas de género Y otro grupo Sobre desarrollo Académico Entonces Era una gran cantidad De grupos Pero estaba Desarrollado Para problemas Complejos Igual el instituto Politério Debe tener Un desarrollo Para la resolución De problemas Complejos Con una gran cantidad De investigadores O con una gran cantidad De arreglas Interrelacionadas Para la producción De conocimiento Complejo Se requiere Un nuevo paradigma Científico Pues normal Que incluya La sustentabilidad Y la inclusión Social No hay vuelta Fondos libres Yo si fuera Director Del CONACIR Diría 50% Fondos libres Del presupuesto Y el otro 50% Sobre prioridades No sé Pero para qué Para que un grupo De investigadores Se junten Y hagan desarrollo Ad hoc Libremente Sin atarse A los indicadores Y a los estadounidenses Desde luego No me van a contratar Para eso Entonces Durante la formación Individual Hay muchas fantasías Respecto A la interpretación De datos Pero el trabajo serio En grupo Permite dar certeza Y claridad Al proceso De interpretación El trabajo De investigación Es grupal La autoría No es individual Cuando se consigue Entrelazar Esas varias voces Que se pueden sustentar Sin embargo Puede existir La formación doctoral Es para producir Formación autoral Es decir Un posgrado En un doctorado Es que Ese estudiante Que va a estar ahí Va a ser Autor Y puede entrelazar Muchas voces O puede dejar Transducir Su propia voz Como autor La vida académica El poli No es autónomo Entonces Ese es un problema Entonces En cuanto a la singularidad Bueno Por último Se necesita pues El desarrollo De la cultura académica Entonces La cultura científica Es una cultura Que tiene que ver Con capacidad Para reagrupar A los profesores Investigadores Investigadores En función En función De proyectos Multi E interdisciplinarios Capacidad Organizacional Para responder A investigaciones Que resuelvan problemas Redes externas De grupos académicos Autónomos Que se incluyen En el circuito Nacional Internacionales Internacionales Y aparición De redes complejas Con campos Multi E interdisciplinarios Que se alejan De la producción Comercial Entonces Para terminar Yo hice una investigación México Colombia Brasil Sobre el desarrollo De los investigadores Y en Colombia Hubo un Gran científico Que se llama Alexis de Greif Que escribió Un libro Que se llama Se llama A las puertas Del universo Operativo Se refiere Al caso De los físicos Latinoamericanos Especialmente Brasileños Que al entrar Ya hasta A la cúspide Científica De la cosa Nueva De la física Las grandes potencias Le cortan La entrada Ustedes No Entran Pero eso Quiere decir Pues que A pesar de que La ciencia Se dice Que es la verdad Que circula Y libre circulación Etcétera 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 El top Top Ya No No da El chance Entonces Se necesita Pues políticas Que abran Las puertas Y que Todo el mundo Entre a eso Ahorita No hay Nada De conocimiento Que no sea Conocible Porque todo Está en la red Ahorita Entonces Lo que tenemos Que hacer Es que nuestro Estudiante Tenga competencias Para Entrar A la red Y desquitar La información Chafa De la información No Se dice Que ahorita Una competencia Científica Importante Es separar El 90% De basura De la información Del 10% Bueno Yo aquí Le dejo Y espero Que no haya Resultado Aburrido Muchas gracias Aplausos